Bienvenidos Correlones, estamos de vuelta en Forza Horizon 5 para completar todas las pruebas estacionales de esta temporada de otoño para conseguir los puntos estacionales y desbloquear el Koenigsegg CCX y el esperadísimo Lycan Hyper Sport que se ve fenomenal y ya vamos a iniciar como acostumbramos con la prueba de rojos contra azules y para eso necesitamos una pick up 4x4 en clase C600, así que ya les voy a decir cuál va a ser mi recomendación y mi configuración de tuneo para que puedan participar nos vamos a encontrar un equipo Prueba y error, interesante nombre, vamos a ver Ok, aquí tenemos varias opciones interesantísimas Tenemos la Ford Raptor del 2017 La favorita para mí es la SBT Raptor del 2011 La F-150 y la Bronco 2021 Las dos me gustan porque las dos tienen un desempeño fenomenal en carrera Pero yo me voy a ir por la Raptor del 2011 Que me parece una camioneta muy confiable, muy fácil de conducir y es económica También la consigues en la feria del automóvil A pesar de que se ve muy robusta, la verdad es que es una camioneta muy ligera Y a pesar de que no tiene gomas todoterreno, sino que le dejé las gomas de serie Tiene una muy buena tracción o tiene suficiente tracción como para ser competitiva De todas maneras lo que nos interesa en esta prueba, ya lo sabes Nuestra estrategia, frenar a los corredores del equipo rojo, a los drivatares Hay que frenar a esos corredores para beneficiar a tus compañeros de equipo A ocupar las primeras plazas de la parrilla Recuerda que esto se gana por equipos con la mayoría de puntos Si tú y tu equipo ocupan las primeras plazas de la parrilla Obtienen la mayor cantidad de puntos Así de simple, hay que ganar dos carreras de tres para dominar la prueba Vamos a ver cómo se porta Ok Creo que tiene una transmisión como de 10 velocidades esta camioneta Así que hay que ir con cuidado Ah, qué bueno, tenemos carrera mixta entre asfalto y tierra Eso también nos va a beneficiar bastante con el tema de las gomas Así que vamos a ver cómo nos ponemos ahí detrás a rebufo de William Que por ahora está liderando la carrera Hay que frenarlo para ayudar a nuestros compañeros que están atrás Y sin embargo no se están quedando tan atrás como esperaba Porque ya estamos acumulando 2000 puntos en relación a los rojos Vamos a ver Uy, 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 cuidado Que no se me vaya contra el muro Que no se vaya contra el muro Vigila el contador de revoluciones para mantener las revoluciones arriba Y se me está escapando William, eh Se me está escapando No es tan fácil de alcanzar Lo que les he dicho A mí me parece que los desarrolladores han puesto unos puntos más de dificultad a los drivatares Porque están conduciendo muy bien últimamente, eh Y ya no es tan fácil de alcanzarlos Ni siquiera con los coches modificados Ok, estamos ganando con 2500 puntos Al yo acercarme a la punta estoy beneficiando bastante Vamos a empezar a frenar a William Uy, casi lo pongo en trompo, eh Ok, William, hasta aquí llegaste Ya empiezo a frenar Ahí se está acercando el otro corredor de los rojos Tristan Ok, ahí viene el primero Ahí viene el segundo Uy, ahí se me escapó William Vamos a escoltar a nuestros compañeros Hasta el cierre Ok, aquí el amigo Se puso al lado para apoyarme En frenar a los drivatares Y se impactó allí Uy, aquí me metí en la pelea con estos dos Ok, creo que ya hemos conseguido el objetivo principal Pero estos dos compañeros ambicios No se han despegado lo suficiente Así que voy a frenar un poco más Para luego acelerar a fondo Y tratar de alcanzar a mis compañeros Para el cierre Falta una vuelta y fracción para terminar el circuito Recuerda que la intención Es ayudar a tus compañeros No importa si no terminas la carrera Eso no importa El objetivo será cumplido Ok, estoy haciendo algo novedoso Es la primera vez que freno lo suficiente a los drivatares Como para que no terminen la carrera Vamos a ver, quedan nueve segundos Me voy a quedar junto con ellos Al cierre para no terminar la carrera Que los rojos no crucen la línea de meta Y lo he conseguido Ok, es la primera vez Que lo consigo, que lo logro Así que bueno señores Con esto garantizo que todo el equipo Llegue al final con tranquilidad Y los rojos no acabó ninguno Buenísimo, buenísimo Ok señores, continuamos Nos vamos a la segunda carrera Y repetimos la estrategia En esta oportunidad Si quiero terminar el circuito Vamos a ver como nos va Lo importante es lo primero El primer objetivo que es frenar A los drivatares Eso es lo primero Ok, otro circuito Me imagino que son tres vueltas también Ok, efectivamente Y miren nada más El avance Con la velocidad Con la que los he alcanzado Por eso es que les digo Que este camioneta me fascina Y este circuito Beneficia todavía más A las gomas Porque este circuito No es de barro Sino es de gravilla Entonces Tenemos mucha tracción Ok, ahí mis compañeros Están entendiendo Mis maniobras Así que están ocupando Los primeros puestos de la parrilla Afortunadamente No me están empujando Ni nada Entienden lo que estoy tratando De hacer para beneficiarlos Afortunadamente Cosa que no es común Lamentablemente Y tenemos ya la mayoría De puntos Dos mil quinientos Perdón Dos mil ochocientos cincuenta Puntos a favor Todavía falta un compañero Que está allá atrás Stardust XNB Que nada No nos ha No nos ha alcanzado No sé que está intentando hacer O fue que se quedó Parado Por completo Parece que Si se quedó dormido El compañero Así que bueno Podemos acelerar un poco Ok, parece que el compañero Que se había quedado dormido Rezagado Parece que Empezó a correr De nuevo Entonces voy a frenar A los dribatares Otra vez Para ver si Ese compañero rezagado Puede alcanzarnos Ok Ahí viene Ahí viene el compañero Lo veo en el minimapa Como se está acercando Poco a poco Vamos a ver si Logramos Incorporarlo A la parrilla Y cuando ya estamos En la última vuelta Así que No es que tenga Mucho tiempo No tiene mucho espacio Tampoco Y va muy lento También Así que creo que No No será posible Miren como se escapó Aquí Tiagan Con la Raptor Del 2017 Cuando el terreno Cuando se amplía Cuando se amplía el camino Es donde es más difícil Frenarlos Porque ellos buscan Cualquier huequito Para escaparse Ahí nos alcanzó El amigo Si señor Ahí viene Stardust Ya He logrado frenarlos Lo suficiente Como para que se incorpore Aquí el amigo Uy se me escapó William Allí Y aquí viene Stardust Que se fue de frente Contra el muro Está a bordo De una Toyota Tacoma Creo que es Tacoma Vamos a ver Ahí está el amigo Lo importante es que Stardust Ahora viene allí Justo detrás Y bueno Ahora si vamos a llegar Juntos a la meta Y todos los compañeros Del equipo azul Nos metemos En el podio Si señor Bueno digo yo Que vamos a llegar Nos quedan 20 segundos Para llegar a la meta Yo creo que si llegamos Vamos 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 que si se puede Ay el amigo Como que está perdiendo Lugares allí No 10 9 8 7 6 5 4 No no llegamos No llegamos a la meta Casi llegamos a la meta Pero no pasa nada Lo importante es que Resolvimos la situación Si señor Terminamos El circuito de tierra Posición No importa Y listo 3.050 puntos Y ninguno De los miembros Del equipo rojo Terminaron la carrera Nuevamente Ja ja Buenísimo Ok señores Listo Con eso Garantizamos El éxito De La prueba Y nos dan Nuestro Caimán GTS El 2015 Que es un coche Muy loable Muy sólido Y muy económico De modificar Nos llevamos Los 10 puntos estacionales Y 20.000 créditos Para el bolsillo Ok Configuración en pantalla De la Raptor 2011 SBT Para la prueba De rojo contra azules 523 790 649 Tienen esa configuración En clase C600 Suficiente caballaje Y suficiente estabilidad Como para que puedan Superar al equipo rojo Con mucha calma Ok Continuamos Con la lista De reproducción Ya tenemos 14 puntos Acumulados Y vamos a Meternos en la tienda Forzatón Para comprar En oferta El Jaguar Type C De 1953 Que es un coche Fenomenal Por lo que pude leer Allí en la historia Del desafío Forzatón Solo se construyeron 56 o 53 Unidades En el mundo Y seguro Debe ser un coche Costoso Lo vamos a verificar Ahora en la Tienda De la feria Del automóvil Pero Por 900 puntos Está bastante Bastante asequible Ya tenemos Todo lo demás Y compro también La super Ruleta También importante Aprovechando allí La oferta De 150 puntos Forzatón Y ok Ya tenemos El coche Necesario Para realizar El desafío Semanal De acuerdo Lo siguiente Ah Tenemos que Completar un Horizon Arcade Por 3 puntos Estacionales Y lo siguiente Antes de Continuar Vamos a ir Por orden Ahora De acuerdo Vamos a ir Por orden Vamos a realizar El evento De laboratorio Y de último Vamos a hacer El desafío Semanal Porzatón Así que El primer Evento De laboratorio Exige Que usemos Cualquier Ford En clase A800 Y dice Que es un Circuito Moderno Y con Algunos Extras Para divertirnos Y que Ocupó Mucho Trabajo Para realizar Este circuito Así que Nos desea Que lo disfrutemos El creador De este evento De este circuito Que se llama Dexter 4130D Ok Vamos a dirigirnos Para allá Vamos a ver De que se trata Ya les voy a decir Que configuración Y que coche Voy a usar De los Ford Ok Y Preferiblemente Que sea una camioneta O una 4x4 Vamos a ver Uy Si tenemos aquí Mucho de donde escoger Mis queridos amigos Me pica mucho el ojo La Super Duty F450 Platinum Que es una de mis Camionetas favoritas Encuentra En la biblioteca De la comunidad Mi configuración Para esa belleza La escribe Romer Lorenzo Todo pegado Con Z En el creador De tuneos Y ahí vas a conseguir Esa configuración Pero Yo me voy a ir Con la Bronco Raptor 2022 Que fue una camioneta De temporada Yo espero Que la tengas En tu colección Porque la verdad Es que es una belleza De camioneta El skin También lo conseguí En la comunidad Así que esa es la Que voy a usar Para esta prueba Pero Si no tienes La Raptor 2022 Pues búscate La Platinum De acuerdo Búscate La Heavy Duty Y encuentra Mi configuración En la biblioteca Yo también te voy a dar El código de tuneo De este De esta belleza Ok Vamos a ver ¿Tenemos dribatares o no? Me pregunto Si tenemos dribatares Tenemos que Tenemos que vencer A los dribatares En estas dos vueltas Para que Nos puedan dar El premio Y los puntos estacionales Pero yo de lo contrario No lo vamos a lograr Uy La verdad Es que es un circuito Un circuito cerrado Bastante demandante Pero esta camioneta Es tan versátil Y tiene tanta potencia Que miren nada más Con que facilidad Los dejo atrás Que belleza De que belleza Me encanta La versatilidad De esta camioneta Es super ligera Con muchísima Muchísimo agarre Mucha estabilidad Para Para disfrutarla En cualquier ruta O circuito Y la verdad Es que si Esto Se nota El trabajo Se nota Miren las gradas Que hizo acá El amigo Unas gradas Allí largas Con edificios En ambos lados Sinceramente No me agrada Tanto que sea Solo concreto El circuito Me hubiese gustado Un poquito más De verde Pero Vamos a Vamos a mirar La inversión De tiempo Que ha ocupado Acá el amigo Uy ahí Ahí se viene Uy Se me metió Ahí por dentro Ahí Tardé demasiado Si derrapan Demasiado Los alcanzan Los derivatarios Así que tienen que Tratar de evitar Los derrapes Muy largos Traten de Mantener allí El agarre Todo lo que puedan Uy Estamos al ras Del mar Eso está buenísimo Mira Mira que bonito Justo ahí El ras Del mar Muy bonito No, no La verdad Que esta Se la ripó Se la ripó También No es por casualidad Que los desarrolladores Lo estén compartiendo Con nosotros En la lista De reproducción Porque sinceramente Que si se nota mucho El trabajo Del amigo Acá Muy bueno Muy bueno Y bueno Como les había dicho Tengan cuidado Con los derrapes Excesivos Porque los alcanzan Con mucha facilidad Así que cerramos Con Bueno Con muchísima ventaja Ey Esta Raptor De verdad Que la recomiendo Con ojos cerrados Fenomenal Me encanta Mejor tiempo de vuelta 220 407 Le sacamos Más de dos segundos No, aproximadamente O menos de dos segundos A los rivales Muy buena Muy buena Vamos Ya nos dieron Nuestros puntos acá Vamos a llevarnos Nuestra recompensa Nos dan el Mercedes AMG QPS 63 Buen coche De hecho lo tengo repetido Ok Configuración en pantalla De la Raptor 2022 936 730 321 Recuerda Si no tienes Esta belleza Puedes ingresar Incluso Con un coche De calle Puedes entrar Con un Ford Vamos a ver Que otro Ford Tenemos allí Que sea de calle En esa clase En clase A Vamos a ver Aparte de esta Belleza Fíjate Tenemos Ah no Pero este no Porque Si pudiésemos Entrar Fíjate Yo creo que puedes entrar Con el Mustang RTR Spec 5 Del 2018 Si Con ese coche También puedes entrar De hecho Porque le hice Una configuración integral Que te va a suministrar Una aceleración instantánea No tiene mucho desarrollo De velocidad punta Pero va a ser muy fácil De conducir Y te va a favorecer Bastante en ese circuito Así que te voy a dar La configuración Del Mustang Spec 5 RTR De acuerdo No te vayas a confundir Ok Configuración en pantalla 148 641 900 Ahí tienes Configuración integral Del RTR Muy muy fácil De conducir Muy bonito Y mucha Versatilidad Tiene el coche También Ok Continuamos Nos vamos al otro Evento de laboratorio Por otros Tres puntos estacionales Y tenemos que usar Solo Super Berlinas En clase A800 Ya tengo una idea De cual vamos a usar Ok Yo les voy a Recomendar El Audi RS E-tron GT Del 2021 Es un coche eléctrico Evidentemente Lo que me gusta Lo que me gusta de este Coche Es que Es también Muy sencillo De conducir Lo vas a entender Muy rápido Así que no te tienes Que preocupar Tanto por el coche Sino que te tienes Que preocupar De la pista De poder superar A los drivatares Porque potencia De sobra Vas a tener Ok Así que vamos a Iniciar la carrera Vamos a ver Cómo se porta Tenemos que superar A los drivatares Si quieres conseguir Los puntos estacionales Recuerda eso Fíjate Solo tienes que Ocuparte De acelerar Y poner La marcha Al límite De revoluciones Uy 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 ¿Qué pasó ahí? Casi Casi me voy Contra el muro Son tres vueltas Uy Demandante Exigente Y está bien bonito El circuito Creo que de hecho Me suena muy Me suena familiar Este circuito Tengo idea Que ya lo he Lo he jugado antes Me da la impresión Sí Y definitivamente Mi elección Es correcta Fíjate tú Cómo ayuda Bastante En las curvas Elitrón Uy 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 Vamos 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 Y se escapan Bastante Los amigos Acá Vamos a ver Si nos metemos Allí en Estela Ok Utiliza el rebufo De los rivales Para alcanzarlos Si tienes problemas Recuerda que Tienes que utilizar Todos los recursos Disponibles Para poder Dominar El circuito Y superar A los rivales Ahí está El amigo Ol Eliseo Liderando la carrera Por ahora Vamos 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 Que si lo podemos Alcanzar Vamos Yitrón Uy ahí Estoy perdiendo Un poquito De rendimiento Al no tener Conocimiento De la pista Estoy evitando Irme de frente Contra los muros Ya también Otro Otro Yitrón Vamos Parece que tiene Un poquito más De desarrollo De velocidad Punta Nosotros lo alcanzamos Con la frenada Ok Ok Ya por fin Me estoy poniendo Ahí Estela Rebufo Viene una curva Semi cerrada A la izquierda Te pegas Allí Lo más Que puedas Al muro Interno De la curva Y sales Adelante Si señor Vamos 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 Ok Ya Cuando ya Vas en la segunda Vuelta Ya estás Más familiarizado Con el circuito Y eso Pues obviamente Se traduce En mejor ritmo De carrera Ok Tienen que tener En consideración Que el Yitrón Tiene una transmisión Una caja de cambios De dos velocidades De acuerdo Bueno No se vayan a quedar Trabados En la primera velocidad Recuerden Cuando lleguen Al límite de revoluciones Pasen a la segunda marcha Y para que puedan Desarrollar más velocidad Cuatro minutos Veintitrés segundos De inversión de tiempo De carrera Mejor tiempo Uno veintitrés Sacamos Dos segundos Casi tres Casi tres segundos De ventaja A los rivales Me parece Un coche fenomenal La opción Idónea Para este circuito Y por cierto Muy bonito Muy demandante Nos da una ruleta especial Vamos Adicional a los tres puntos Estacionales Nos queda otra prueba De eventos de laboratorio Vamos para allá Ok Pero antes Si, si Ya lo sé Ya lo sé Ya te voy a dar La configuración de tuneo No se me va a pasar Vámonos Ahí lo tienes En pantalla 631 925 646 Código de tuneo Del Yitron De Audi Coche eléctrico Dos velocidades De la caja de transmisión Muy buen desarrollo De velocidad Pero lo que más me gusta Es la estabilidad En las curvas Se pega perfectamente Al asfalto Y no se desliza Con tanta facilidad Como otros coches De su clase Ok, ya tenemos Los puntos Para desbloquear El Koenigsegg CCX Pero también tenemos Mucho la atención Y lo voy a buscar La decoración del amigo Form Firm Lo voy a buscar Del GT3 Y creo que es el GT3 ¿Cierto? Bueno, ahora revisamos Esa parte Ok Entonces Antes de desbloquear El Koenigsegg CCX Lo voy a desbloquear En conjunto Con el Lycan Vamos a terminar Los eventos De laboratorio Para seguir Con Los desafíos Publicitarios Ah, fíjate Aquí sí nos dan Un poco más de libertad De poder escoger Cualquier deportivo Moderno En clase S1-900 Para superar Esas pruebas Ok Pero en este momento Vámonos al presente Y nos vamos a ocuparnos De la última prueba De eventos de laboratorio Dice Que es una Una ruta De carrera Ficticia En una pequeña ciudad De Japón Y tenemos que usar Un Audi En clase B700 Y nos mandan A la isla De creaciones De eventos de laboratorio Ok Interesante De Audi En clase B700 En este momento No tengo ninguno En mente Vamos a ver Que tenemos guardado En el garaje Por cierto Mira que belleza Litrón Es ancho Robusto Serio Tiene Tiene una definición En la carrocería Espectacular Ok En solitario Ahí se desbloquea Ah No 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 Imagínense No sé Cuál de estos Tres hermosos Ejemplares Voy a usar La verdad Los tres Son fenomenales Sinceramente Yo Definir Pero por un tema De simpatía Y porque también Tiene más Aceleración Voy a usar El Avant RS2 Del 95 Este que ves En pantalla Lo consigues En la feria Del automóvil No es complicado Ok Es muy económico También Vamos a usar Esa belleza Pudiese usar El 4 Que también Es un coche Fenomenal Y también Lo consigues Económico Pero por un tema De simpatía Que me gusta Muchísimo El potencial De este coche Tiene un motor De serie Espectacular Tiene Es turbo De serie Y vamos a ver Cuál es el desempeño Vamos a ver Qué tan fácil Podemos superar A los drivatares Aunque no tenemos Conocimiento De la pista Ahí estamos Vamos Pisamos a fondo El acelerador Uy Miren nada más Lo que hace La aceleración De esta belleza Y cómo suena El motor Característico De Audi Uy 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 Ahí siempre Se me fue largo El coche Recuerda que son Tres vueltas Ya nos metemos En el podio Pero tenemos Que ganar Tenemos que ganar La carrera Para que nos den Los puntos La única desventaja Que tenemos acá Es que este coche Es un poquito Más pesado Lo compensa Muy bien Con la Uy Con la aceleración Casi me voy Ahí al muro Permiso 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 Vamos a meternos Ahí al rebufo De Darth Vader 5088 Que está liderando La carrera Frena con anticipación Para que no te vayas A ir Contra el muro Recuerda que los muros Van a frenar tu avance Y te pueden parar En seco Uy Como se despega Ahí el Darth Vader Vamos 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí No te vas a escapar No te vas a escapar Pónganse detrás De la estela No se les olvide Eso Para que tengan Aprovechen la succión Aprovechen el rebufo Y obtengan Un impulso adicional Uy Mira como me bloquea Mira como me bloquea El drivatar Mira nada más Ahí Bueno Si va a ser así Que así sea Está bonito el circuito La verdad que también Se esmeró bastante Lo que no me gusta mucho Es este tipo de asfalto Este tipo de De secciones Con placas No Pero entiendo Que también es un tema De herramientas Para poder hacer El circuito Como ellos quieren Lo que agradezco Es que los pianos Que instaló El amigo En el circuito Son bastante Friendly No son pianos De estos Que puedan Frenar allí El coche O que puedan Desbalancearlo Agradezco mucho Ese Ese detalle Uy miren Ahí me llevé La goma Ok Estamos cerrando Con muy buen ritmo Y con mucha ventaja Fíjense Que no se vea nadie Detrás Hay unas pequeñas luces Ahí al fondo No Muy fácil La verdad Muy sencillo Superado el circuito Tres minutos Dos cero quince Como inversión De tiempo total En el circuito Mejor tiempo de vuelta Cero cero cincuenta y ocho Trescientos ocho En el Audi RC2 del noventa y cinco Pendiente ahí Que este coche vale la pena Y se mete en el abierto Horizon Da pelea En el abierto Horizon En carreras De asfalto Toque con los pies Celebración Ah Eso se ve bonita La celebración Habrá que ponerlo En nuestro derivatar Que por cierto Ya le voy a quitar El Le voy a quitar Ahí el skin De galleta de jengibre Ok Regresamos a México Nos vamos a México Y ya nos vamos a ir Por los desafíos Publicitarios Ay papá Vamos a ver Que coche vamos a usar Y que configuración Y que tan rápido Podemos Completar Y superar Los objetivos Estacionales Vamos a ver Configuración De tuneo De esta hermosa De esta hermosa Utilitaria De Audi Vámonos Ok Configuración En pantalla 126 897 927 Configuración De calle Muy buena potencia Bien sembrado Sólido el coche Vale la pena Ok Ahora si Nos vamos a los desafíos Publicitarios El primero Tenemos la señal De peligro Pájaro de metal Ok Un salto Allí en el En el ala Del avión Abandonado En En el aeropuerto Antiguo De la selva Tenemos que tomar Impulso Deportivos modernos Vamos a hacer el viaje A una zona Cercana Nos vamos al garaje Usamos el filtro El filtro Oprimes Y Para filtrar Y buscas Donde dice Deportivos modernos Aquí está Deportivos modernos Que tenemos a disposición Tenemos Uy Este me gusta muchísimo El Spyder Abarth El 2017 Para carreras De rally Tiene muy buen desempeño Pero lo tenemos En clases a 800 Así que está descartado Tiene que ser S1 900 Tenemos el Alfa Romeo 4C Del 2014 Me gusta bastante Motor central Tracción trasera Tenemos el Audi Coupé 2010 Ah no Pero ese lo tenemos En clase A En S1 Tenemos el Coupé Del 2008 Esta Esta Este coche Es Fenomenal Es estupendo Este coche Vale mucho la pena Creo que este va a ser Como la primera opción Ok Tenemos el Excite S Del 2012 Que también es un coche Bastante sólido Tenemos el Emira Pero ese es del pase Vamos a ver Que otro tenemos Por ahí Ah Tenemos el 2010 El 370Z También pica el ojo Señores Muy bueno también Para este tipo De circuito La verdad Que está complicado Ah Tenemos el Caimán GTS Del 2018 Que fue el primer coche Que modifique En Horizon El primero Fíjate tú Que hasta el skin Personalizado Me esmeré bastante Para hacer lo que yo Tenía en mente Del coche Y tiene un rendimiento Fenomenal También es una opción Bueno No quedan muchas Tenemos también El GR86 Del 2022 Pero ese lo tengo Configurado para Power Build Hmm Me gusta mucho El Caimán GTS Del 2018 Porque es muy barato Es muy económico Y muy fácil De tunear Y lo vas a conseguir Rápido Pero también me gusta Mucho el 370 Del 2010 Porque tiene Más potencia Entonces Y no es tampoco Muy costoso Cuesta 40 mil créditos Por Dios Así que tampoco Va a ser tan Costoso Claro Adicionalmente Está el costo De las piezas Para cargar Mi tuneo Pero no creo Que sea tanto Tampoco Así que vamos A usar esa belleza Vamos a ver Cómo se porta Creo que Es la opción Idónea Para poder superar Los 3 eventos Publicitarios Sin cambiar De coche Creo yo Que es lo ideal Entonces vamos a ver Cuál es el sentido De la rampa Vamos a ver Ah, ahí está Ya lo vi Ya vi el sentido De la rampa Ahí está No he revisado No he revisado El objetivo Vamos a ver Cuál es el objetivo Dices Hay que saltar 70 metros Bueno Bueno, 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 bueno O sea, 70 metros Eso es Muy fácil Cuando sea seguro Has llegado a tu destino Ah, tenemos Eso está bueno Eso está bueno Tenemos que Superar allí Esta Esta barrera Que pusieron allí Así que hay que tomar Suficiente impulso Fíjense que fue fácil Alcanzar los 70 metros Pero como chocamos Contra esa Esa barrera Entonces se nos complicó La cosa Vamos a tomar un poco Más de impulso Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, no puedes chocar No puedes chocar Y hay que caer aquí Hay que caer aquí Hay que superar allí Esa parte Aquí, señores Esto está Esto está bueno Esto está bueno O sea que Realmente Si quisiéramos Lograrlo Con más tranquilidad Hay que tomar impulso Pero No hay que tomar Tanta velocidad Porque de lo contrario Se vuelve más complicado Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, casi lo logro Casi lo logro Vamos ¿Qué pasa? Vamos a tener que Disminuir un poco ¿Será? Bien Listo 91 metros Uy Pero casi, casi Que nos volvemos a estrellar allí No puedes chocar Tienes que caer en las dos ruedas Y no puedes chocar Con ningún obstáculo Así que Esa es la parte complicada No es el salto Son los obstáculos Ok, entonces continuamos Con este mismo coche Radar a velocidad de Tulum Ok Hay que superar 273,6 kilómetros Bueno, bueno, bueno Qué fácil Vamos a hacer el recorrido Desde este punto Para aprovechar el descenso Que hay en esa parte En ese sector ¿De acuerdo? 273 kilómetros Dios mediante Sea algo fácil De completar Vamos El problema Tenemos un descenso allí Pero tenemos una curva allí Complicada Así que en esa curva Tenemos que ser muy inteligentes Y frenar Con suficiente anticipación Pero manteniendo La aceleración del coche Para no perder allí Tanta ventaja A esta es la curva Que me refiero Vamos, vamos, vamos Vamos Uy, no No, va a tener que ser Al revés Sí, va a tener que ser Al revés Va a tener que ser En el caso contrario Podemos hacerlo Incluso desde aquí Si queremos Ok Desde el puesto Horizon Vamos Usa el puesto Horizon Apex como referencia Necesitamos un desarrollo De velocidad importante No importa que estén Allí en ascenso Pero tenemos mucha potencia Para lograrlo Mira, mira, mira Mira, qué facilidad Doscientos noventa y tantos Casi trescientos kilómetros Por hora, eh No, 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 no Arriba los correlones Ruleta especial completada Segundo evento Listo Vamos al último Zona de velocidad Colinas verdes Ruleta especial como regalo Doscientos cuarenta y un Punto cuatro kilómetros La marca de velocidad Que tenemos que superar Recuerda que la zona de velocidad No te puede salir del asfalto Si te sales Tienes que entrar Rápidamente Porque si no Tienes que iniciar Reiniciar el evento O sea, entrar de nuevo A la zona Mantener la velocidad Y superar la marca Dentro de la zona Así que vamos a hacerlo Desde un punto razonable Vamos a intentarlo Desde acá La verdad que no recuerdo bien Cómo es ese sector Parece que también Hay un pequeño ahí Cambio de altura Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa aquí Vamos a ver Desde este punto Si funciona Ok, frenamos Hay que evitar allí Los obstáculos Sí, sí, sí Doscientos cincuenta y un kilómetros Perfecto Lo hemos conseguido De hecho Sería recomendable Incluso hacerlo Desde acá Desde este punto Desde este punto Observa Mira la referencia Creo que es preferible Hacerlo desde acá Que estás En descenso Y superas esta curva Con tranquilidad Ya lo que te queda es Pizar a fondo Vamos a intentarlo Hicimos doscientos cincuenta y uno Vamos a intentarlo Desde este punto Para comprobar nuestra teoría Ok Tiene la otra curva cerrada Nos metemos por dentro Ok, pisamos a fondo Vamos a ver No, sí Mira, mira, mira Doscientos treinta Doscientos cuarenta Doscientos Da la vuelta Cuando sea seguro Ya va Espérate un momento Estoy un poco confundido Si lo conseguimos Bueno, no lo sé Ya quedé un poco confundido Ustedes me dirán Configuración de tuneo Del Nissan Trescientos setenta Z Del dos mil diez Del dos mil diez En clase S1 Novecientos Es un coche también Asequible Fácil de conducir Y de conseguir Cuatrocientos setenta y cuatro Setecientos ocho Novecientos treinta y cinco Configuración de tuneo Y lo tienes en pantalla Para carreras Callequeras Idealmente Ok, ahí tienes esta configuración Ya viste cómo se desempeña No tienes que preocuparte Por buscar otros coches Porque con ese puedes hacer Las tres pruebas De un solo tajón Campeonato estacional Locura embarrada Y tenemos que usar Todo terreno Y limitados En clase A800 Y luego tenemos Un campeonato estacional Para competir Súbete al Jeep Que solo podemos usar Un Jeep En clase B700 Y ya tengo uno ahí Fenomenal Ya tengo la opción Idónea Para ese campeonato Así que vamos a hacer Primero en clase A800 Nos vamos a la meseta Del volcán Vamos a ver Qué opción Vamos a elegir Ok, tenemos Dos carreras de velocidad Y un circuito Ok Opciones hay Bueno, como puedes observar Muchas Los coches eléctricos El Extreme Y Es un coche Que también vale la pena Es fácil De conseguir Si estuviste Atento a las temporadas Pasadas Esa es una opción Que puedes usar Nosotros tenemos La siempre confiable Jeep Trail Cat Del 2016 Y bueno Creo que esa va a ser La que voy a usar Para darte a ti La configuración Y que no se te complique Las cosas Porque también tenemos La Wrangler Unlimited Del 2018 Que también es una camioneta Estupenda Pero Sí También tenemos La Warhawk La camioneta Del jefe maestro De Halo Es una camioneta Muy buena Pero no Creo que nos vamos a ir Por lo seguro Vámonos con También la onda Esta onda baja Trophy Truck Yo les voy a dar La configuración De la baja Onda Trophy Truck Es una camioneta Que La conseguí En la expansión De Aventura Rally Si no tienes la expansión Pues probablemente No la tengas Aunque en este momento No estoy tan seguro No creo que no Creo que fue una Estoy equivocado Fue una camioneta De temporada Sí De acuerdo Me equivoqué Entonces Esta es estupenda Si la tienes en el garaje Te voy a dar la configuración Pero me voy a ir A lo primero Me voy con la Trail Cat 2016 en el descenso Del volcán En la otra carrera Me voy con la baja Así que te voy a dar Configuración de esa Y por último Voy a ver si elijo Otra de las camionetas Que tengo allí disponibles Para tenerte Una tercera opción Si es que tienes Esas opciones Dentro del garaje Así que vámonos Recuerda Es muy sencillo Hay que superar A los privatares Ganar la carrera Y conseguir La mayoría de puntos Cada lugar Dentro de la parrilla Tiene puntos Tienes que ganar Con la mayoría De puntos del campeonato Para que te puedan Dar la victoria Y los puntos estacionales Y la recompensa estacional Uy, uy, uy Miren, miren Con qué tranquilidad Uy, uy Cuidado con la roca Uy, uy, uy Uy, uy No te pongas de frente No te pongas de frente Vamos Eso es Muy bien Ok Ahí está el camión Ese camión también Es muy bueno Increíblemente A pesar de lo robusto Que es También es muy fácil De conducir En ese camión Miren nada más Qué derrape tan lindo Hace la Trailcat Con qué dominio Solo tienen que vigilar El contador de revoluciones Para que no se vaya a ahogar Miren el motor Esta es lo que más me gusta De la Trailcat La suspensión Tiene una suspensión Muy adaptable Con esas Con esas gomas Y esa altura Que tiene Miren nada más Cómo Qué control Tiene Esta belleza Sí señor Vieron Qué control Tiene Y cerramos la carrera Con mucha estabilidad Tres minutos Diecisiete Inversión de tiempo En todo el circuito En todo el recorrido Con mucha calma Los primeros veinte puntos Del campeonato Nos los llevamos Y ya nos vamos Al segundo recorrido Que es una carrera De velocidad también Antes de continuar Configuración De la Jeep Trailcat Ok Para que la puedan Probar pronto Setecientos Quinientos Sesenta y ocho Quinientos Cincuenta Ahí tienes la configuración De esta belleza Que la puedes usar Como tú quieras Puedes hacer derrapes Se adapta bien A los saltos Y a cualquier Terreno difícil No tiene problema Regresamos al mapa Buscamos La otra carrera De velocidad Y aquí voy a usar La que les dije La baja La onda La voy a usar Ahí está La Regline Baja Trophy Trot Del 2015 Yo les doy la configuración En un momento Muchísimo poder Y mucha estabilidad También Es una camioneta Que tiene mucha estabilidad Es muy fácil de conducir El único problema Es que tiene Creo yo Si mal no lo recuerdo Creo que tiene Los frenos un poco largos Pero ya lo vamos a constatar Y por cierto Le puse un motor B10 Con biturbo antilag Lamentablemente ahí los dribatares se vuelven un desastre en esas curvas Entonces Estorban un poco nuestro avance Muy bien Vamos Está bueno Está bueno Hába, 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 hába Se ha complicado, ¿no? Ha sido una carrera con cierta dificultad Pero bueno, ya, ya no aguanto más el camioncito, así que ya lo pasamos Miren, miren qué belleza, qué belleza de camioneta, por favor Sí, definitivamente el único problema que tiene la camioneta son los frenos Se bloquean las ruedas con mucha facilidad Pero miren nada más en desarrollo de velocidad y potencia Bueno, a pesar de que ahí nos está alcanzando nuevamente el camión Ah, mira, 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 mira Pero no, se quedó, se quedó, se quedó Uy, ja, ja Uy, cuidado, ¿ah? 219, 923 Ok, conseguimos éxito Por poco, pero lo logramos 40 puntos acumulados en el campeonato Ya estamos casi, casi cerrando para llevarnos invictos La victoria Y ya les voy a dar la configuración del Reach Line Baja Trophy Truck de Honda Ahí lo tienen, configuración en pantalla 279.041.062 Buena camioneta Mucha estabilidad Buena potencia Los frenos un poco largos Eso sí Ok, regresamos al mapa Y ahora nos vamos al último evento Que es un circuito Y para ese circuito también tengo una opción Que ese sí es de la expansión de Aventura Rally Espero que lo tengas Porque es una hermosa camioneta También es una Trophy Es esta La Polaris ZZR Pro Ford Truck Del 2021 Es una belleza Sobre todo la estabilidad En las curvas Por eso la voy a elegir para el circuito Tiene una estabilidad impresionante O sea, se conduce Pero Bueno, ya lo van a ver O sea, lo único que tienen Es que preocuparse Por conseguir espacio suficiente de maniobra Eso sí Pero de lo demás Olvídense Pan comido Miren Vamos Son tres vueltas Ahora tenemos por dentro Miren, nada más Frenamos aquí con anticipación Uy Vamos, vamos, vamos Aquí viene una transferencia con salto Ah Me empujó Tonto Quítate Eso es Eso es Vamos Están viendo Las maniobras Que puedo realizar Con esta belleza Puedo tocar con el Filo Los banderines Y no saltarme los puntos de control Puedo calcular eso Un derrape Un derrape controlado Uy, uy, uy Y como el asfalto está mojado Pues facilita todavía más Ese tipo de maniobra Así que miren Nada más Ok Ok, transferencia Así se habla Tienen nada más la ventaja Que le saqué a los drivatares Y cerramos el campeonato Con excelente estabilidad Mucho balance Me encanta esta camioneta Meta En los circuitos de rally De la De aventura De la expansión de rally Ok Nos llevamos El Ford Focus RS200 Evolution De Ford Este no es el Kunigan Y 100.000 créditos Para el bolsillo Vámonos Ya les voy a dar Configuración de tuneo De esta belleza También para que lo tengan allí A los que tengan La expansión de rally Pueden adquirir esta camioneta Superando Los desafíos Del modo historia Ok Configuración en pantalla 106 835 326 Ahí tienes esta configuración De rally Estupenda camioneta Y es fácil De maniobrar Ok Ahora continuamos Con el campeonato estacional Para competir Súbete al Jeep En clase V700 Así que nos vamos a dirigir ahí Y yo tengo una configuración Meta Es un Jeep El CJ5 Creo que es el que podemos usar Para este campeonato Vamos a ver Tenemos dos carreras de velocidad Y un circuito Sí Podemos usar La Gladiator Rubicon 2020 Yo les voy a dar configuración De esa belleza Y la que les recomiendo Con ojos cerrados Es esta O sea En serio O sea La CJ5 Renegade Del 76 Esa es la que les voy a recomendar Porque esta es una camioneta Es una pequeña Diablilla O sea Tiene todo lo que hace falta Es muy fácil de conducir Facilita mucho Lo que es las transferencias Hacer derrapes largos Sin perder A aceleración Tiene mucha potencia Tiene sobre todo eso No es tanto el desarrollo De velocidad Se destaca Es por La aceleración Que desprende Miren nada más Miren nada más Y cuando entramos En la tierra Adiós Que es donde Mejor tracciona Por supuesto Tiene gomas Todoterreno Así que tenemos que esperar Precisamente los sectores De tierra O de barro Para aprovechar Toda la atracción Que desarrolla Vamos De hecho Les recomendaría Hacer esto Que estoy haciendo ahora Salirse un poco Del asfalto Y meterse en el campo Definitivamente Creo que Sería lo ideal Ok Estamos cerrando Por fin El circuito Con mucha tranquilidad Fíjate tú El desempeño Que tiene Y hemos dejado Super Botados A los derivatares Atrás se quedaron No tuvieron oportunidad Uy Hay que frenar Con un poco más Anticipación Para que no les pase eso No se vayan Contra el muro Y puedan corregir Con más facilidad Así que cerramos El primer circuito Del campeonato Nos vamos al segundo Voy a continuar Con esta Con la CJ5 En el circuito Para cerrar Con la Gladiator En el otro En el otro recorrido De velocidad De acuerdo Porque definitivamente La CJ5 Se destaca bastante También en los circuitos Por la facilidad Que tiene La aceleración Así que vámonos Al otro Circuito Y les doy La configuración De tuneo De esta CJ5 Para luego pasar A la Gladiator La Gladiator Es un poco más lenta Pero lo bueno Es que tiene Bastante estabilidad Miren Miren nada más Esta curva Miren esta curva Uy Pero con que elegancia Con que elegancia Cerramos el circuito Si señor Me encanta Esta Renegade En serio Es maravillosa Y es Meta En el abierto Ya sea Que la utilices Aquí en los campeonatos De De rally O en aventura O en aventura Rally También En la expansión También es Meta G Ya les voy a dar La configuración De tuneo Ahí la tienen En pantalla 378 323 901 Configuración De rally Estupenda Camioneta Muy fácil De conducir Y económica También La consiguen En la feria Del automóvil Ok Ahora continuamos Con el último evento Del campeonato Que es Un recorrido De velocidad ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí está El camino De la cascada Y esta Si lo vamos a hacer Con la Gladiator Rubicon Del 2020 Vuelvo y repito Es una camioneta Que no tiene El desarrollo De aceleración Que tiene La CJ5 Es más lenta Pero es muy estable Y sólida Perfectamente Puedes ganar La carrera Vámonos Camino De la cascada Vamos a superar Este campeonato Indictos Con 60 puntos Vamos Rubicon Si se puede Si se puede Miren 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 Vigilen El contador De revoluciones Para que no se vayan A quedar atrás Miren como le cuesta Le cuesta mucho Avanzar Eso es Ahí vamos agarrando Un poco de ritmo Eso es Lo que les hablaba De la estabilidad Miren como toma la curva Casi que No tienes que Preocuparte Por derrapar Tanto Porque la verdad Es que Se pega bien Y gira demasiado fácil 31% De carrera Vamos Que si se puede Vamos Eso es Miren Nada más Utilicen Todos los espacios Que puedan Todos los atajos Que consigan Entre los puntos De control Es perfectamente Válido Sobre todo En estos campeonatos De tierra Ok Estamos cerrando La carrera Como pueden apreciar Allí Con mucha tranquilidad Una camioneta Muy sólida También Con mucha estabilidad Fácil de conducir Ahí me encanta La dieta Le puse Un super cargador Le puse Un super cargador Que aumentó Bastante El caballaje Y no la pasaría De categoría Si quisiera modificarla No la pasaría De clase B Porque creo que aquí Es donde rinde mejor Y nos vamos Invictos Con 60 puntos Para el cierre Del otro campeonato Y cerramos Los dos campeonatos De México Con mucha tranquilidad Nos vamos A los siguientes eventos Sportback Audi Nos dieron como recompensa Más los puntos estacionales Estamos cada vez más cerca De desbloquear De desbloquear El Ican Configuración De tuneo De la Gladiator Rubicon Claro que sí Ahí la tienes en pantalla 431 550 Perdón 533 729 Ahí tienes la configuración Clase B700 Muy buena Buena opción Continuamos con la lista De reproducción Ya estamos muy cerca A un punto Para desbloquear El Ican Hyper Sport Y todavía nos quedan Unos pequeños Avances Unos pequeños eventos El desafío fotográfico Dice Haz una foto De cualquier Cualquier Porsche En Guanajuato Con tu personaje Posando A su lado Yo creo que este es el caimán Entonces Vámonos Un momento Al garaje Nos vamos con el Porsche 911 GT3 2021 Observa Observa que este es el skin Que yo le hice Que me gustaba Ah Espérense Ahí tienes Ahí está Este skin Que a mí me gusta bastante La verdad que me gustó El resultado No le puse muchos logos De patrocinio Creo que eso es lo que Le haría falta Para darle un poquito Más de realce Pero Voy a cambiar ese skin Por ese que vi allí En la foto De la portada Que esa me gustó Y hay que buscar al amigo Form Firm Déjame escribirlo aquí En un blog de notas Para que no se me vaya A olvidar Es Form Firm Ok Entonces Entonces nos vamos Al garaje Al diseño Y pintura Buscar nuevos diseños Utilizamos el botón De buscar Y en el creador Escribimos Form Firm Esto no es un requisito Esencial Para cumplir Con el desafío Fotográfico Esto es sencillamente Porque me gustó El skin Y quiero De verdad Quiero cargar Ese skin Ok Aparece todo Lo del amigo Todo lo que tiene cargado Y aquí está Se llama Overtake Miren nada más Miren nada más Ok Guardando mis diseños Ahora sí Ya lo conseguí Lo que pasa es que No sé por qué No lo quiso aplicar Pero ya Ahora sí Ya lo está guardando Lo está aplicando A nuestro GT3 Vamos a ver Cómo se ve Vamos a ver Cómo se ve La verdad es que El diseñador Se la rifó Miren nada más Qué lindo se ve Se ve espectacular Porsche Overtake 911 De Michelin Le quedó fenomenal Me encanta El resultado Muy buen trabajo Muy buen trabajo Hermoso se ve Definitivamente Entonces ahora salimos Del garaje Para lucir Nuestro skin Mira nada más Cómo Muy lindo Muy lindo Ok Entonces nos vamos A la ciudad de Guanajuato Aquí estamos Creo que puede ser En cualquier punto De Guanajuato No tiene que ser Algo específico Cualquier punto Está bien Lo importante es Utilizar Las variables Que tenemos disponibles En los O en las opciones De fotografía Ok Nos vamos al modo De efectos Con Y El coche tiene que estar Totalmente estacionado No puede estar en movimiento Para lograr este Este efecto Y colocar Al Drivatar En cualquier punto De los laterales Derecho o izquierdo Vamos a dejarlo ahí Y tomamos la foto Recuerda que no tienes Que ni siquiera Que guardarla No tienes que guardar La fotografía Solo tienes que tomarla Si te gusta mucho Guárdala en tu galería Para el recuerdo Y así incluso La puedas compartir En tus redes sociales Pero solo tienes que tomar La foto Y nos van a dar Como recompensa La frase Para el ForzaLink Muerde mi polvo Dice Ok Ok Un poquito Un poquito Este Sugerente De acuerdo Ya completamos El desafío fotográfico Así de fácil Ahora nos vamos A buscar los coleccionables El mejor de la votación Dice Destroza 10 cubos De De compañía de Horizon En Valle de las ranas Entonces nos vamos Al Al mapa Y nos vamos a buscar El Valle de las ranas Aquí está El Valle de las ranas En este punto Entonces Vamos a hacer Un recorrido Me pregunto yo Por donde específicamente Vámonos a la ruta principal Y luego entramos allí A la zona de tierra Que probablemente sea allí En la zona Selvática Donde encontremos los cubos Ahí están los cubos De noche es más fácil verlos Porque resaltan bastante Son de neón Uy Ok Son 10 Se ponen blancos Cuando los arrollas Ok Tenemos que encontrar Ahí un punto de acceso A esas rocas Uy Nos pusieron uno Allá En la altura Vamos a ver Eh Este no es el coche ideal Para hacer este tipo De búsqueda Definitivamente Traten de conseguirse Un Un coche Que sea 4x4 Un coche de rally O algo así Porque la verdad Que este no es para esto Ok Está uno por allá Vamos a ver Aquí está aquel Si es más Vamos a cambiarlo Busquemos cualquier camioneta Que tengamos a disposición Allí Cerca Vamos a ver Puede ser esta Vamos a usar Este buggy Buggy Ven Con que facilidad Busquen los más fáciles No tienen que Si ustedes quieren Obviamente pueden perseguir A los que están encima De las De los picos Si quieren Un desafío Por diversión Pero pueden encontrar Los que estén Al alcance Ese está muy fácil Listo Completado Guitarra invisible Nos dieron Como recompensa Y listo Ya saben Cuál es la zona Donde tienen que buscar Aquí Donde dice Valle de las ranas Donde están Todas las rocas Esas Formaciones rocosas Alrededor de todo eso Están Todos los cubos De neón Preferiblemente Lleguen de noche Para que las puedan ver Con más facilidad Y ya nos desbloquearon Otro icono Otra insignia Consigue el Nissan En GTR Nismo Ya lo tenemos Perfecto Muy bien Me gusta mucho Es este Ok Ya tenemos Entonces Ahora si Todos los puntos Para desbloquear El Ican Y el Koenigsegg Al mismo tiempo Pero Vamos a realizar El desafío semanal Forzatón Para luego Terminar con El Horizon Arcade Dice Completa cualquier tema De Horizon Arcade Ya les voy a decir Cuál es el que más me gusta Ok Entonces Ahora nos vamos Al garaje Vámonos al garaje Para hacer una modificación De ese clásico Y tenerlo Preparado Para el desafío semanal Los capítulos Recuerda que cada capítulo Es un objetivo Que tienes que cumplir Completa los cuatro Y te dan los 160 puntos Porzatón Como recompensa Dice Habla un poco De la historia El primer capítulo Que bueno Que se construyeron Solo 53 unidades De las 43 De esas 53 Fueron Vendidas a particulares De allí Lo exclusivo Y lo costoso También Solamente Hay que sacarlo Del garaje Recorrer unos metros Y así vas a cumplir Con el primer capítulo El segundo Dice Hay que alcanzar Una velocidad De 193 kilómetros Con el coche Muy fácil El tercer capítulo Dice que hay que sacar Una foto Para plasmar Su belleza única Muy sencillo Y hay que ganar Por último Hay que ganar Seis estrellas En cualquier radar De velocidad Por favor Por favor Muy sencillo Pero antes de Continuar Vamos a ver En la feria del automóvil Cuál es el costo De ese coche El Jaguar Y Aquí está Cuesta 5 millones Ah No es tan costoso Yo creí que era Creo que era Pensé Que era más Más costoso Como de los 22 Que costó El anterior Ok Es legendario No está No está tan difícil La verdad Pero gastarse 900 puntos Por satón Tampoco está nada mal Aunque los puntos Por satón Como son más difíciles De conseguir Si tienes Uff Si tienes Suficientes créditos Permítetelo Comprar En la feria del automóvil Y así te economizas Un poco Un poco Los puntos Por satón Que son más complicados De recaudar Esa es tu decisión También De acuerdo Entonces Vamos a hacer Una configuración De nuestro Jaguar Miren nada más Que belleza Vamos a ver Ese motor Uy Un motor vertical Hermoso Miren nada más Por donde sale El header Por donde salen Esos tubos De escape Que le dan Suficiente espacio Como para permitir Que haya Oxigenación Para que Se enfríen Upa 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 No, 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 no Qué hermoso coche Hermoso coche La verdad Aquí no podemos Hacer más nada No Ok Muy lindo Muy elegante Vamos a escuchar Ese motor De serie Vamos a ver Que tenemos a disposición En conversión Tenemos un 3.2 Y6 V8 Racing V10 Uy Me picó el ojo El V10 Vamos a poner Un biturbo Ok Pendientes con las maestrías Porque trae Una ruleta Simple Y una super Ruleta Y 7000 puntos De experiencia Así que vamos a desbloquear Intercambiando puntos De maestría Ah También trae 10 puntos Forzatón Trae 100.000 créditos Y la super ruleta Nada mal Nada mal Ok Ya hice una configuración Bastante Alocada Le cambié el motor Que trae Por un V10 Ahí está Lo agregamos A la colección Y vamos a sacarlo Del garaje Para cumplir Con el primer Capítulo del desafío Solo tenemos que recorrer Un par de metros Cuando salga Uy 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 Ok Ahí está el primer capítulo El segundo dice Alcanzo una velocidad De 193 kilómetros Y descubre Que se siente Ok Puedes hacerlo En cualquier sector Que tenga suficiente recta Para conseguirlo Pisas a fondo El acelerador Desarrollas Toda la velocidad Punta disponible Listo Fácil Completado Creo que voy a cambiarlo De transmisión trasera Tracción total Para facilitarte Un poco la maniobra Está complicadito De De dominar La tercera El tercer capítulo Es sacar una foto Ok Ok Vamos a tomarle una foto Y Todo elegante Aquí la galleta De jengibre ¿Verdad? Recuerda que no tienes Que guardar la foto No hay necesidad De guardar Solo tienes que tomar La foto Te sales Y por último Hay que ganar 6 estrellas En cualquier radar De velocidad Entonces voy a regresar Al garaje Para convertirlo A tracción total Porque definitivamente Es un coche Que es difícil Es muy liviano Entonces como es tan liviano No es fácil Controlarlo Así que vamos a cambiarlo Ok Ya le hice La conversión A integral Y tenemos Que alcanzar Más de 329 kilómetros En este radar Recuerda que podemos Usar el mismo radar Para conseguir Las 6 estrellas Hacemos un recorrido Desde un sentido Y de otro Hasta que nos aparezca El mensaje de completado Vamos a utilizar este Pero vamos a tomar Impulso también Porque estamos muy cerca Así que vamos a tomar Un impulso razonable Y también podemos Usar este De hecho De hecho ¿Saben qué? Voy a usar estos dos Este Hay que superar 362.1 kilómetros En este Y hay que superar 329 en aquel Entonces vamos a ver Si podemos hacer Un recorrido De ambos Para usar los dos Al cruzar los dos radares Conseguir el objetivo estacional Vamos Ahora es mucho más fácil De controlar Al ser tracción total Y le puse También bastante Asistencia aerodinámica Para que no tengas Inconvenientes En los En los En los Tiros De todas maneras Toma precauciones En las curvas Vamos 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 Uy Cuidado El tráfico No 323 Aquí ya Aquí no lo logramos Se me olvidó Que esas curvas Allí Complican un poco La situación Vamos a ver 363 363 No, 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 no Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ay, 362 Creo que tenemos cuatro estrellas, de momento. Vamos a revisar. Tenemos... Ah, nos queda una estrella. Tenemos cinco de seis. Ok. Regresamos con este radar. Ok, listo. Con eso debería bastar. Completado el desafío semanal Forzatón y nos llevamos 160 puntos Forzatón al bolsillo que te van a ayudar a conseguir y aprovechar precisamente los descuentos en la tienda. ¿De acuerdo? Ya sabes. Yo te recomiendo que ahorres todo lo que puedas en los puntos Forzatón para aprovechar las ofertas de los coches exclusivos que publican ellos en todas las temporadas. Así que sí, señor. Voy a guardar esta configuración para darte el código de tuneo. Ok. Código en pantalla del Jaguar tipo C. 660, 881, 704. Se va directamente a clase S2. Una locura, lo sé. Pero esta configuración te va a servir perfectamente para cumplir con el desafío semanal Forzatón de una forma muy cómoda y práctica. Ahora, para defectos del abierto Horizon habría que probar. Entonces, ya solo nos queda hacer cualquier minijuego de Horizon Arcade. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a ver qué tenemos disponible. Yo te recomiendo buscar un juego aero. Se llaman los juegos aero que son juegos de saltos en rampa o hacer de derrapes. De momento estoy observando que no tenemos ninguno a disposición. Hay que esperar a que aparezcan en el mapa. Ya sea que aparezcan los de derrapes o los aero. Son esos óvalos, esas zonas rojas donde está el Zeppelin volando. ¿Verdad? Y aparece... Aquí está. Ah, de siniestro. No, no me gusta siniestro. No me gusta. Empieza en 12 minutos. Tienes que esperar el tiempo allí que indica. Tienes que meterte en la zona. Tienes que meterte en la zona y esperar a que finalice el contador para iniciar las indicaciones que te diga el asistente. ¿De acuerdo? Te va a dar las indicaciones para completar los diferentes objetivos dentro de la prueba. Pero a mí siniestro no me gusta. A mí me gusta es de derrape o de aero, de saltos. Esos son los que te recomiendo. Y como en este momento... Aquí hay uno de derrape, fíjate. Que va a iniciar en 12 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que tienes que hacer es ir a las zonas que te indica el asistente para hacer los derrapes y cumplir con los objetivos... Mejor dicho, completar los puntos que ellos te indican allí. Eso es todo lo que tienes que hacer. Pero como queda mucho tiempo, creo que esto lo voy a dejar para después. Pero, ya sabes, te recomiendo hacer los de derrapes o los aero. ¿De acuerdo? Te metes dentro de la zona. Tienes que meterte dentro de la zona. No te vayas a salir. Te metes allí y mira lo que va a pasar. ¿Ves? Buena suerte. Se pone inmediatamente en la parte superior de la pantalla un contador de tiempo indicándote lo que queda. No te puedes salir de la zona porque de lo contrario no vas a poder participar. Todo chill. Te quedas ahí a la espera. Buscas tu coche de derrape, tu favorito. Te voy a dar un código del Toyota Supra que es el que a mí me gusta mucho para este tipo de eventos. El Toyota Supra es receta del 98. Te voy a dar una configuración para este coche para que puedas hacer y completar lo que ellos te digan allí. Lo vas a hacer con mucha facilidad. Mira, mira nada más. Potencia de sobra tiene, mira. Mira con la facilidad con la que derrapa. Muy suave de conducir el Supra. Así que ya te voy a dar tu neo para el Supra del 98. Código en pantalla del Toyota Supra RZ del 98 141-920-386. Esta es la configuración que te recomiendo para hacer el minijuego de derrapes. Solo sigue las indicaciones de a dónde tienes que dirigirte. Vas allá. Puedes hacer incluso un salto rápido a la zona de derrapes si tienes la opción disponible o haces el recorrido. Sigue las indicaciones el asistente de ruta y llegas a la zona. Vigila el minimapa y ahí te van a aparecer las zonas de derrapes. Haz todos los puntos que puedas y todo perfecto. Así que ahora sí ya con esto podemos completar y cerrar ahora sí la estación de otoño llevándonos al garaje con Ixec CCX y el Lycan Hyper Sport. Estoy loco por ponerle el guante aquí al Lycan para ver qué modificaciones podemos hacer y qué tan competitivos serán en el abierto Horizon. Eso me intriga. Próximamente nos vamos a la estación seca de invierno para desbloquear el Pagani Guaira y el Mercedes-Benz 280 SL que es un clásico convertible hermoso muy elegante por cierto. Así que nos vemos la próxima semana el próximo jueves para completar todos los eventos de esa estación de invierno. Así que bueno mis queridos corredores espero que todas esas modificaciones y todos los tips todos los consejos que he compartido con ustedes les sirva para completar todas esas pruebas de forma fácil segura y rápido. Un abrazo correlones nos vemos el próximo jueves y pendientes porque ahora ahora es que viene contenido con la nueva serie de coches de Le Mans en el motor es porque ya tengo ahí unas victorias y unos recuentos de carrera que voy a compartir con ustedes y unos tuneos bueno de locura